Hasta cinco casas resultaron afectadas después de que unos sujetos colocaran dinamita dentro de esta mototaxi en independencia. La cámara de seguridad de un vecino captó a estos dos sospechosos caminando con dirección al vehículo. Tras unos segundos, los dos hombres salen corriendo del lugar. Minutos después ocurre la explosión y los vecinos salen de sus casas totalmente asustados. Afortunadamente no se reportaron heridos. Ha sido fuerte explosión, yo pensé que era un carro, que los que bajan de arriba chocan así, pero no sé realmente cuál será, ha sido, pero ha sido afectado mi puerta de luna. El hecho ocurrió en la cuadra 3 de la avenida Los Niños Mártires en los exteriores de esta casa. La propietaria de la vivienda salió a pronunciarse y señaló que hace un mes su hijo tuvo un incidente con un ciudadano venezolano de la cuadra. Que mi hijo tuvo problemas con un venezolano. Que mi hijo se quedó dormido en la moto del venezolano y ha pensado que se quería robar su moto. Entonces mi hijo al momento que se ha quedado dormido, la han sacado de la moto y ya estaba sin zapatillas y sin celular. Y él al momento que ha reaccionado se ha peleado con los chamos y él ha regresado y le ha roto la parabrisa de su luna. ¿Hace cuánto tiempo ocurrió eso? Ya en un mes va a ser. Según denuncia, tras el hecho, el extranjero le habría jurado venganza. ¿Usted presume que este sujeto es quien la... Claro, porque otro problema no tengo con nadie yo. Hasta el lugar llegaron agentes de la UDEX para realizar los protocolos de emergencia. Son cinco las casas afectadas con ventanas y puertas rotas por la onda expansiva. Los vecinos pasaron horas limpiando el lugar mientras observaban con temor la mototaxi siniestrada. La policía acercó la zona. Estas cámaras de seguridad serán pieza clave para identificar a los sujetos que provocaron este atentado en independencia.